MENSAJE ACTIVACIÓN DE LA REJILLA CRISTALINA 144 SALUDOS Se acerca la activación de la rejilla cristalina 144, de la monada, o logos cristalino, en el campo unificado de la nueva Tierra, a través de la superposición de monada cósmica, del mercado etérico. En el astral inferior es donde ocurren los abusos, y la manipulación oscuros, la manipulación del tiempo, y de la percepción de la realidad. A través de nuestro despertar, y experiencias conscientes de esto, se está produciendo un claro en el astral. Las entidades sin la conciencia del alma, utilizan a los huéspedes de los subplanos astrales inferiores, a través del cuerpo de deseos desarrollado a partir de las formas de pensamiento que se proyectan, luego adquiere un formato, o estructura. En nuestro entrenamiento, para comprender a la verdadera naturaleza de esta realidad, resulta importante ver, y experimentar, a este reino. El abuso de la energía oscura que emerge en la conciencia colectiva, es un ejemplo del inconsciente, y de la astralidad inferior que se vuelven conscientes. Esto está mostrando cuanto hemos crecido en conciencia, por ello debe salir a la superficie, y más surgirá, a medida que comience el despertar colectivo. En este nuevo ciclo, serán muchos los que operarán conscientemente en los siete planos, y a más allá, a medida que alcancen la unidad con la conciencia de la monada, a través del aspecto del alma de su yo individual. Nos entrenamos inconscientemente durante el estado de sueño, y luego se convierte en una experiencia consciente. Durante nuestros estados de sueños, a través del tiempo, cada vez nos elevamos más, por sobre el reino, o plano astral, e incluso si no te acuerdas, estás entrenándote. El cambio consiste, en que el inconsciente, se está volviendo consciente. Todos pasamos por nuestro propio entrenamiento, a través de la vida, de los reinos internos, de las vidas pasadas, etc. Este entrenamiento se lleva a cabo, justo después de un despertar, porque de lo contrario, sería peligroso que alguien tenga estos poderes, o nivel de conciencia activados, por eso se requiere de integración. La intención, y el motivo puro, son indispensables, para acceder al plano de la conciencia de la monada, a fin de poder operar desde dimensiones más altas, e incluso para acceder a información más elevada. Todos pasamos por estos entrenamientos espirituales, donde las cosas se aceleran después de un cierto punto, ya que puede ser muy difícil de asimilar, y tenemos que estar preparados para ello, porque puede ser riesgoso para nosotros mismos, para los demás, y para la humanidad. Los subplanos inferiores del plano astral siempre se verán en el fondo, oscuros, distorsionados y se sentirán apagados, y no es un lugar divertido para estar. Pero podemos ayudar a las almas que se sienten atrapadas aquí, debido a sus deseos no satisfechos, que los conectan al trauma del plano físico. Esto es lo que muchos están haciendo, en sus estados de sueño. Los subplanos superiores de los planos astrales son más ligeros, más brillantes, se sienten más positivos. A más allá de lo astral está el plano mental, que es donde podemos ver a las formas de pensamiento. A más allá del plano mental y de los subplanos, están los planos espirituales superiores. Los maestros ascendidos, y demás seres de luz, no se mostrarán en los planos inferiores en su propio cuerpo astral. Esto es, porque la composición de la materia etérica está evolucionada a un estado de más allá de los planos inferiores, y la energía, o magnetismo no lo permitirá. Ellos proyectarán su conciencia en otro vehículo, incluso tomarán prestado un cuerpo astral de otro, o crearán uno, o usarán entidades elementales, para estar en el plano astral inferior, con el fin de enseñar, y guiar a otros. Una vez que cada uno de nosotros es liberado, los servidores de la humanidad no dejan a todo lo demás atrás. Si desean permanecer aquí, crearán una forma para proyectar su conciencia hacia los planos inferiores, para ayudar a las almas atrapadas, o perdidas, mediante el uso de su cuerpo de luz, y de su conciencia del alma. El mercado de la monada cósmica, que se está activando para muchos, crea una unidad en los campos polarizados, y luego se conecta a la nueva rejilla cristalina. Esto ancla a los planos superiores, en los planos inferiores, y fusiona lo físico con lo no físico. Este Merkava, es la carcasa etérica conectada a la monada, y al sol espiritual central. Las activaciones continuarán, este portal se abrirá el 29 de julio. Del 1 al 3 de agosto, los nuevos códigos se obtendrán en la superposición de la rejilla cristalina 144, a través del Merkava de la monada cósmica. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!